El folio arde y no lo es que mocho Lo hace mi mente que se descontrola Evacúa en la zona por riesgos de explosión Pero aunque corten los cables Mi verso detona el rap metadona Tú alza tu copa, vigila la popa Que suba la pompa Tú compra más groupies pa' que suene tu compact Bombap son los acordes del cora Levanta el lastre, no dejes que te arrastren Son caras las palabras que nacen desde el coraje Disfruta del pastel que ya habrá tiempo para dietas Perdido entre contrastes que forman tu silueta La bella y la bestia, Romeo y Julieta Un final feliz con numerosas lujurías Vaya penuria, que vida más frívola Se pone coqueta pa' bajarse las medias Le mira y le tienta Él será su príncipe predispuesto a lo que sea Para lucir su bíceps La vida es bonita si su polla ejercita Y si más precipita Sus más simples valores Dicen ser hombres que buscan damiselas Ellas princesas que buscan caballeros Solo les mueve mi rap y su bragueta Y esa niña tonta solo busca que la usen de babero La mente lo primero, lo genital después La condición del otro es como te des a conocer Lo malo del placer es que es efímero Y últimamente Lo malo del te quiero es que también Ya Es efímero Ya